Hola chicos, bienvenidos a mi canal, Los Juguetes de Titi. En un video anterior les enseñé Barbie, instructora de gimnasia, y fue súper divertido. Y hoy les traigo otro juguete de gimnasia que está más increíble todavía. Se llama Flipping Fun Gymnastics, y acá tenemos a Barbie con su alumna y esa increíble barra de equilibrio. Y algo muy divertido es que la alumna se da vuelta de verdad y aterriza en el suelo como magia. Vamos a sacarlo de la caja y ver todos los detalles. Y vamos a comenzar viendo a la muñeca Barbie que viene con este juego. Con un estilo deportista, tiene su cabello en una cola alta con una colita rosada. Una camisa blanca con turquesa, con unos shorts negros, zapatillas turquesas. Y tiene articulación en las rodillas. Así se puede arrodillar y estirarse y enseñarle de postura a su alumna. No puedo creer que mi pequeña alumna Katie ganó su última competencia de gimnasia. Ahora es tiempo de enseñarle otras actividades, pero siempre tarde. Katie, ay, ay, ay. Aquí estoy, profe. Katie, ¿estás lista? Sí, te voy a enseñar nuestra nueva barra de equilibrio. La luna de este juego es una linda niña. Tiene el pelo marrón con dos cachitos o unos monitos en la cabeza. Ojos verdes. Una malla turquesa con morado. Sus brazos se pueden subir y bajar. Y las piernas de esa muñeca no se pueden separar. Ella viene como con esta plataforma que es un imán que va a ayudar que haga la vuelta y que pueda aterrizar perfectamente. Y aquí tenemos la barra que es lo más importante del playset y es muy fácil de usar. Les voy a enseñar cómo hacemos que la muñequita haga su vuelta. Primero tenemos que mover para atrás ese lado de la barra hasta que escuches el click. Luego vamos a colocar a la alumna en este agujerito. Así. Y luego solo vamos a apretar a este botoncito que tiene la cara de Barbie para que la alumna haga su vuelta. Uno, dos y... ¡Tres! ¡Perfecto! Katie, no lo puedo creer. Lo hiciste perfecto en tu primer intento. Debe ser porque soy la mejor instructora de gimnasia del mundo. También se puede ajustar la parte del centro. Si quieres que sea más largo el salto de la alumna, por ejemplo, si lo ponemos hasta afuera, va a saltar un poco más cerca. Aquí, vamos a ver. No tengas miedo, Katie, soy atrás tuyo. Ok. No te preocupes, por eso hay que practicar. Y algo súper adorable de este juguete es que incluye este pequeño trofeo. Y es súper, súper lindo. Y entra perfectamente en la mano de la alumna. ¡Gané! ¡Uh! ¡Profe, gané! Estoy muy orgullosa de ti. Sabía que lo podías hacer. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este juguete. Me encanta que la muñequita puede dar vueltas de verdad. Me parece que está súper divertido. También les dejo mi video anterior de gimnasia en el enlace, dándole clic a la I y la miniserie. Y no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún video nuevo. ¡Adiós! Hoy es el día de la competencia. Estoy súper nerviosa. ¡Hola, Katie! ¿Cómo estás? ¡Hola, Chelsea! Estoy muy nerviosa. No te preocupes. Tú eres más pequeña que nosotras, pero igual, estás en la misma categoría. Mira, solo dale todo lo que puedas y vas a ser genial. ¡Gracias, Chelsea! Te veo en la competencia y suerte. ¡Ay! Espero que todas sean tan buenas como ella. ¡Gracias, Chelsea! ¡Gracias, Chelsea! ¿Tú eres la competencia? ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No eres competencia! ¡Jum! ¡Permiso! ¡Oh! ¡Ahora estoy muy nerviosa! No te preocupes, Katie. Haz lo que te dije. Échale muchas ganas y es todo lo que importa. Ok, profe. Suerte, cariño. Y la primera contestante es Katie. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Hola, mami! ¡Hola, abuelita! Ok, ok, ok. Tú lo puedes hacer, Katie. ¡Gracias!